Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo quiero hablarte del significado espiritual del sadomasoquismo. ¿Qué significa cuando deseamos experimentar ese tipo de situación que es muy particular de la sexualidad? ¿Qué nos está hablando? Bueno, pues esa manifestación es un tipo de distorsión que viene desde las polaridades, ¿vale? Si has visto alguno de mis vídeos sobre las polaridades en el alma, sabrás que cuando estamos aquí en la Tierra, cuando venimos a experimentar nuestro plan de alma, tenemos que elegir en algún punto si queremos servir a los demás, que es irradiar amor hacia afuera, sentirnos conectados con el amor e irradiar, o si queremos absorber amor, si queremos ser magnéticos y servir solo al yo, a nuestro yo, a costa de los demás, utilizando a los demás en nuestro beneficio. Bueno, pues esa es la decisión que tiene que tomar el alma. Nuestro cuerpo siempre nos va a hablar de cuando nos estamos alejando de uno de los dos caminos coherentes, ¿vale? Ya sea del camino positivo o del servicio a los demás variante, o del negativo o servicio al yo magnético, que no son ni bueno ni malo, no son el bien y el mal, son el radiar o el absorber. Simplemente, desde el punto de vista cósmico, son dos caminos neutros, ¿vale? Pero cuando no elegimos uno de los dos, que son lo que necesitamos para crecer, pues aparecen los síntomas, los problemas de las relaciones, etcétera. ¿Qué es exactamente el sadomasoquismo? Es un tipo de relación de dominación y sumisión en la que, pues alguien inflige dolor y otro disfruta recibiéndolo de alguna manera, ¿vale? ¿De dónde viene esa distorsión? Bueno, pues cuando el alma empieza a investigar sobre quién es, sobre el amor y sobre lo que es amor y lo que no es amor, etcétera, pues va tomando algunas decisiones. Entonces, es importante saber que todos en algún punto pasamos por todas las polaridades, a veces nos vamos a unas, a veces a otras, en algunas áreas, en otras áreas. Entonces, no es que eso indique que seamos positivos o negativos. Yo mismo, pues he tenido distorsiones hacia la sumisión. No hacia recibir dolor, que no me gusta, pero sí hacia someterme a algo que percibía como, pues, la feminidad, como un adiós o algo así, ¿no? ¿No? ¿Vale? ¿Pero qué pasó? Pues que observé en mi trayecto vital que eso era una distorsión que me llevaba hacia la polaridad negativa. ¿Por qué? Porque desde la polaridad positiva todos nos vemos como iguales, como dignos de respeto, dignos de amor. Podemos ser diferentes, pues somos únicos y cada uno, pues crea cosas diferentes, pero somos todos dignos de amor. Entonces, en la polaridad positiva no existe uno es mejor o es peor, está por encima, está por debajo. Puedes dejarte guiar por un líder que puedas poner tú por encima en el sentido de que, pues, consideres que te va a guiar mejor o que puede guiar mejor a una comunidad. Pero no hay obediencia ni sometimiento, ¿vale? Siempre es desde la libertad. Eso es una clave muy importante del segundo y tercer chakra, ¿vale? Para estar en el camino positivo hay que elegir la libertad del yo y de los demás y confiar en ella. En cambio, cuando eliges el camino negativo lo que haces es ver que todo es un caos que tienes que controlar y uno de los caminos y una de las distorsiones que te ayudan a polarizarte en el que ver negativo es precisamente la sexualidad vista desde ese punto de vista de la dominación y la sumisión, que puede incluir o no el dolor. Entonces, si tú te deseas ver como un objeto o deseas ver a otros como un objeto, vas a caer en esa distorsión negativa, ¿vale? Porque eso es lo que bloquea el segundo y tercer chakra y permite que la polaridad negativa mueva la energía desde el primer chakra hacia arriba, hacia el sexto y se avance en un estrecho camino hacia esa oscuridad absorbente, de alguna manera, ¿vale? Entonces, todas las distorsiones hacia el sadomasoquismo, el bondage y cosas así, pues nos van a llevar, quizás existe un camino que incluye un poco de amor, pero mi experiencia dice que es muy difícil porque tendría que haber una percepción de igualdad y respeto en todo el momento de ese disfrute, ¿vale? Siempre que haya alguien que se sienta como un objeto o que vaya a hacer a otro sentido como un objeto desprovisto de libre albedrío y de voluntad, pues va a entrar en bloqueo de segundo y tercer chakra y por tanto va a entrar en patrones de polarización negativa, ¿vale? En la polaridad negativa, el que domina siempre es el que gana polaridad y el que es sometido no gana polaridad, pero gana en deseo de ser cada vez más dominante, ¿vale? Así es como se polarizan entre ellos. Pero si tú no quieres caer ahí porque quieres estar en amor y observas que si entras en esos patrones te alejas del amor y no atraes buenas relaciones, sino que atraes patrones de relación, de dominación o de que te traten mal, o que te manipulan, o que te engañan, o que no sé qué, y tú alimentas eso también, pues quizás no te estás dando cuenta de que estás alimentando ese tipo de patrones, y de que te estás yendo y que por eso manifiestas lo que manifiestas. Yo me di cuenta y dejé de manifestar eso y empecé a manifestar relaciones de amor, ¿vale? Pero es importante que te des cuenta y que busques un proceso de amor si es que quieres cambiar esas tendencias, en el que aceptes que tienes esos deseos y veas hacia dónde te llevan y si eso es lo que realmente quieres. Y si lo es, pues está perfecto. ¿Qué ves que no? Pues ya sabes que puedes cambiar de cualquier momento y buscar, imaginarte más situaciones de respeto, de disfrute de vuestros cuerpos en libertad, etc. En mi caso, por ejemplo, yo tenía esa distorsión porque no me daba cuenta de que lo que necesitaba es permitirme recibir sin dar, sentirme merecedor de recibir sin tener que devolverlo. Es como, ah, puedo recibir incondicionalmente. Y creía que eso, pues me hacía necesitar ser sometido, pero no era necesario, podía ser recibir ese amor sin ser sometido, sin ser un objeto, simplemente desde el respeto con otra persona o recibirlo, ¿vale? Ya no necesitaba la distorsión que me llevaba al camino negativo y pude vivirla desde el camino del amor. Eso es una clave, ahí la tienes. Si quieres más información sobre la que voy compartiendo, como siempre, tienes más en mi página, losmensajestetucuerpo.com Así que nada, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Muaah!